Vecinos de la colonia Rodríguez y el populoso barrio Villa de la Encomayagüela hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que les resuelvan un problema de aguas negras en la zona ya que los malos olores ponen de correr a los habitantes del referido sector. Me parece que la denuncia se hizo hace como 3, 4 meses y esto continúa. Vino a la alcaldía municipal, no sé quiénes fueron los que vinieron a reparar, a hacer la cuestión de la calle, pavimentar. Pero se les olvidaron las aguas negras. Entonces, esta gente no ha querido venir a reparar ahí porque tienen que romper ese pavimento. Y óigame, aquí está mucha gente. Esta calle se les ha olvidado, ¿cómo se llama? El local de Tito Asura, Villadela. Villadela es un barrio popular, aquí en Comayagüela. Personas que pasan a diario por el lugar aseguran ya estar enfermos de las vías respiratorias a causa de la pestilencia en el ambiente a vista y paciencia de las autoridades de la comuna capitalina. ¿Cómo se llama? Trae infección, ¿cómo se llama? El pupú. A veces gatos, perros muertos y huesamentas de pollo, algo así. Entonces ahí se les acumula el mal olor. Entonces ahí es donde uno se enferma. Luego que le cae sinusitis. Y nosotros aguantamos el tufo, la pestilencia, porque esas son aguas negras. Que ya si o no pasan por ahí y se nos vienen por el borde de la puerta. Habitantes también afirman que el novedoso proyecto de pavimentación ejecutado por la alcaldía del Distrito Central no fue realizado de manera eficiente ya que la construcción de dicho proyecto dejaron bajo cemento un tubo de aguas negras roto y ahora se tendrá que romper la edificación para solventar el problema.